Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Hogwarts Legacy, como habéis visto en un instante soy nivel ya 29, creo que recién subido el 29 además. Vale, estaba dando vueltas por aquí, por el mundo, por the world, porque he ido bloqueando cosillas y tal, esto que coño es nuevo, laberinto de setos, ah, mira, mola. He estado dando vueltas por el mundo haciendo cosillas, no he cogido muchas de estas de focos de magia antigua y tal, he cogido algunos sueltos y tal, pero sobre todo he cogido más de estos de Merlin, que deberían coger más realmente. Y llegado a este punto, no, llegado a este punto, perdón, me han aparecido un par de misiones, entonces deberíamos mirarlas. Aparte han aparecido estos iconos que son rival infame, que supongo que sea un enemigo tochísimo o algo así, por el estilo. Quiero pensar. El guardián del hermano, bancos de varita. Vale, vamos a hacer este en un momento, ¿vale? Porque es una misión secundaria que me he encontrado por ahí en plan random y yo qué sé, pues vamos a hacerla. Vale, me pongo lo del trueno brebaje, lo dejo preparado. Aquí hay enemigos. Vale, aquí merece la pena tirarse esto en punter. Vale. Vale, en puta madre esta habilidad, ¿eh? La tontería del trueno brebaje, me dio un montonazo de daño, ¿eh? Madre mía, ni el de una hostia, ¿eh? No sé lo que estaba diciendo mi personaje, la verdad es que no me entero de nada. Derrota a rivales infames, se había desbloqueado. Ups. Esto... ¿Os habéis dado cuenta? Me apuesto que he derrotado a una persona, ¿no? O sea, me apuesto que he derrotado al personaje este. A ver, me sale aquí. Este está guay. Este. Que derrota a rivales infames. Máscara del lobo vengador, vale. Pues me apuesto que derrotara a rivales infames y uno de los estos me ha puesto este símbolo y me ha puesto como el zombie del nombre que estaba buscando, ¿no? Que era el... El guardián del hermano. Dice, vuelve para informar a Claire... Vale. El... El paradero de su hermano Bardolf. Podría Bardolf... ¿Vaman, no? Creo que me lo acabo de cargar. Era un... Un zombie. Me parece a mí que era un zombie. No sé si hay algún texto relacionado con el tema de la historia. Entrada del diario. Día... Uno de... Dos. Podio tener miedo, pero ya no hay vuelta atrás. Creo que ya domino dos de las maldiciones. Pero he tenido que prometer que obedecería sus órdenes para poder seguir aprendiendo más. No puedo dejar que vean que tengo miedo. Sé que ya han empezado a cuchichar a mis espaldas. Siempre me han dicho que no se debe confiar en magos tenembrosos. Pero no pararé hasta conseguir toda la magia necesaria para protegernos a Claire, a todo Ojos Filalto y a mí, Bardolf. Un fragmento del diario de Bardolf. Oyó susurros sobre un plan. Algo relacionado con él. Convirtió en un infieri. Ah, mira, un cofrecillo. No lo había visto. ¿Hay más información por aquí? Ah, vale. Aquí. Aquí está la segunda parte. Entrada dos de dos. Me repugna lo que acabo de presenciar. Han creado un inferius. Han reanimado a un cadáver mutilado. Han tratado de ocultar el horror que me producía lo que veía. Pero por desgracia me parece que me han calado. ¿Debo vencerlos? Debo convencerlos de que no soy un espía. Que no he venido a socavarlos. Si no lo hago, creo que podría ser el siguiente. Aquí habla de inferi. Y de algo que ahora le tocaba a Bardolf. Joder, hijo mío. Creo que no lo saben leer, eh. Vale. Eh... ¿Dónde tengo que hablar? Pues tengo ganas noticias. Ha decidido emprender una vida nueva. Lamento decirle que a Bardolf lo habían convertido en un inferius. Y... Tuve que matarlo. ¿Qué? Pero... ¿Cómo puedes pensar que mi hermano Bardolf era un inferius? ¡Eso es absurdo! Llevaba puesto un suéter de lana tejido a mano. No... No... No puede ser cierto. Gran actuación. El Oscar para ella, pero ya. Lo siento mucho. Bueno... Lamento que no sean buenas noticias. Le deseo lo mejor, señora Gommond. ¿Qué más podría haber hecho? ¡Bardolf! No ha pasado nada. Pues ya estaría. ¡Bardolf! ¡Qué grito hermano! Vale, eh... Otra cosa que además me había dado la misión esta mujer. ¿Este era? ¿Quiabra acampamento? ¿Será este? Eh... Sí. Este era. Vamos a hacer este en un momento. Que tiene que estar por aquí por la zona. Eh... Vale. Que lo del trono brebaje ha sido todo tan bestia. ¿Sí o qué? ¿Cómo, Patín? ¿Me vas a atacar cuándo? ¿Cuándo te pega el rayo o después? Madre mía, lo del trono brebaje está demasiado roto. Ah, se acaba ya el efecto. Menos mal. ¿Qué tengo que hacer? Están por enemigo en el aire con descendo. Perfecto. Descendo. Descendo. Ay, me han dado. Uh, me han dado ya bastante. Toma, Patín. Claro, aguantado por ti. Venga, Patín. R2, R2, R2. Debería utilizar más el... El tema de cubrirme. Yo no me cubro casi nunca, macho. Yo no sé. Hola. Yo me estaba buscando. Le iba a dar un descendo, pero no me ha dado. Correcto, solo de ella. Me gusta que se están quejando de tal, pero luego la gente anda por aquí. Tranquilamente. Les da todo igual. Eh, ¿me dejan alguna cosilla por aquí? Tía, no, hombre. No tienes ni un cofrecillo. Vaya tristeza. Yo que quería cosas para venderla. ¿Sí o qué? Sí, ¿verdad? Madre mía, el rinco que le acabo de meter entre pecho y espalda. ¿Qué te pasa a ti? Derrota al enemigo congelado, mierda. No tengo puesta a congelación. Lanzan enemigos contra otro con depulso. Uy. Oye, sé que me tengo que cambiar todo un set de hechitos, macho. Eh. Esto aquí. Y esto aquí. Joder. Está bueno. Ahí. Está coño. Me van a reventar al final. Ahí. Vale. Derrota al enemigo congelado. Me cago en to. Ahí. Joder, macho. Lanzan a todo tal. Me cago en to. Y la mierda. Este es el descaro. Ahí. Gracias. Por fin me puedo mover. Sí, sí. Si vosotros no paráis desde aquí. Pero aquí el que se está reventando todo soy yo. Así le metemos también esto. Ups. ¡Vacilante que me da bien! ¿Hacerte daño o no? La pillé ya sin poder. ¡Vacilante que me da bien! Ahí está. Coño, no lo conseguía. Aquí va. Uy. Pues nada. Pues sí, sí he acabado. ¿Qué me han puesto? La cara guapa con la tontería, ¿eh? Me gusta encender el huevo. Siempre me gusta. En un jueguecito. ¿Eso es algo? Estamos aquí. No. Este, si era algo, ya lo despejé. Por cierto. Vale. Eh, pues vamos, que no parece que haya nada más. Es un poquito larga, pero bueno. He hecho de menos. Hola, señora Beaumont. Buenas noticias. He despejado los campamentos de Randrock. ¿Los has eliminado? ¿Cómo? Con una varita. Fue difícil. Fue terrible y se resistieron con uñas y dientes, pero lo conseguí. Ah, ojalá mi hermano hubiera podido hacer esto. A lo mejor seguiría aquí con él. Me siento muy agradecida. Hiciste por Bardolph lo que yo no pude. Has salvado nuestra aldea, joven. Es algo que no olvidaremos. Tengo miedo por otras aldeas, de verdad. Randrock y su panda no son como otros duendes. ¿Qué vende? ¿Ya qué tiene? ¿Ya qué está? Yo qué sé. Coño, que se cambia de día a los lobos. Vale, esto es mejor, ¿no? Esto es mejor, ¿no? Esto es mejor. Esto ya me dice que es peor, pero bueno. Nada. 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 Pero así me llevo el estético, que quieras que no. Merece la pena revelarlos. Por si de repente hay algo que esté chulo. Sigo sin poder creerme que Bardolph se haya unido. Aprecio mucho lo que has hecho para encontrar a mi hermano. Gracias. Tienes una inconsistencia en los diálogos, que lo sepas, compañera. Muchas gracias por venir. Para allá. Ah, coño, son bultos. Au. Coño. Uy. A ver, tomo pa' ti. En teoría hay una manera que le puedes... Ahí. Y aquí le puedes dar un poco más. Ahí está, coño. Sí. Entonces el rival infame es un bulldog. Un dukebow de estos raros. Joder, con los timing, eh. ¿Esto que es delay? Mierda. No me ha dado tiempo. Quería lanzarle lo otro, pero no ha habido manera. Él no tenía en cooldown. Me cago en tu padre. Vale, es verdad que ya no tengo... Ya no tengo el levioso. Ahora sí. Ven pa' acá. Ahí, ahí. Una buena. Un cooldown, tío. Ahora. Vale, ya estaría. Vale. Joder, la de bulldog que hay. Lo congelas pero a medio, eh. Ah, eso no le he podido dar. Ni cago en todo. Qué placas se me ha metido. Tienes que hacerle focus a uno. Ahora. Ahora, ya está. Vale. Ah, tarde. Y ahora lo tengo en cooldown. Me cago en. Coño. ¿Y este? ¿De dónde ha salido? Ahí. Eta, cagar. Hombre. Dejar de venir. Que me quiero enfrentar al fuerte. Hostia. Es muy pesado. Va. Debería tirarle el... Esto. Que sí le meto el marcado ese que le hace un poquito más de daño. Ahí estamos. Y se acabó. Y se acabó. Coño. Qué pesadilla de bichos. No paran de venir. Déjenme matar al tocho. Ahora es que se ha metido ahí arriba y... Ahora. Parece que ya se puede mover. Me deja hacer lo mismo que los demás, ¿eh? Ahí está. Marcadito. Madre. Me calla mi. Lo de... Creía yo que iba a ser más peligroso. Simplemente tiene la barra más bonita arriba. Pero por lo demás... Nada de nada. Vale. Desafío conseguido. Vámonos a otro. Vale. ¿Esto qué es? Voy a romper todos los tarros estos. Porque... Si no... No sé. Pon aquí de romper... Veinte ánforas de estas. Tengo once. Veinte. Déjenmelas todas. Ya tengo las veinte. Ahora que sucede. Ahora que se activa esto. Cuando rompe las veinte ánforas se activa esto. Vale. ¿Y ahora? ¿Cuándo puedo participar en la arena? Dar inicio a la batalla. Ah, pues sí que te deja. Puño. Que me cuelo por ahí. Batalla en la costa norte. Todo listo. Oleada 1. Va por oleada. Vale. Coño. Coño. Joder. Coño. Déjenme atacar. Coño, no me estás dando, me estás dando por todos lados Vale, coño, déjame un momento despacio Y la cámara va un poco a donde quiera Vale, lo que hace no es por oleada, va con todos a la vez Uf Sí, porque tú quieras Por cierto, ahora el de pulso también me lo mejoré Vale, estoy ahí parado Vale, estoy ahí parado Ahí vamos para acá Sí, sí, sí Nada para estar Ven para acá Luego te meten contigo porque lanzas levioso Te dicen muy adulto o algo así te pone Congena acechador furtivo mientras preparas el ataque Pues creo que tú no eres un acechador furtivo Que sí, que sí Ven aquí Es complicado porque te spawnean todos a la vez O sea, es una oleada completa Que no me mareo Lo tocho es porque es una oleada completísima Completísima O sea, es a saco Hay recompensas sin recoger Vale Ay Ustia, infeliz Igual me debería tirar Esta Está bien Y este A tomar viento Ya me apetece Ejecutora Swindler A tomar por saco el ejecutor Uy, que ha aguantado, eh A ver, quiero darle a estos A estos Me gustaría quitarme los de encima La verdad Vale Uy, no me he dado ni cuenta Vale No han sido personajes No han sido personajes No han matado ni No han sido personajes Vale Vale Voy a poder ir con vosotros Vale 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 Que es la cabrona esta De no poder invocarlos Vale Tiene algo Pero no lo estoy viendo Vale Es que no estoy viendo Su defensa Es que no estoy viendo Su defensa Es que es lo que son rayitos, eh Ahí estamos Mórete ya Vale Uno menos Pa' ti Pa' ti Pa' ti Y pa' ti Que soy muy pesas Toma Conjérate un rato Voy a aprovechar Para recoger Toda la mierda En el mapa ¿Se puede recoger? Tranquilamente Va a ganar Supongo que habrá Puntación por tiempo O igual algo así Sí Toma pa' ti Que deje de lanzarme mierda Vale Oleada completa Que son tres O serán más oleadas Oleada tres Me dan experiencia Por las oleadas Toma pa' ti Madre mía Salió volando ese Yo no he robado nada Uy Dos Me han dado una buena hostia Me quieres dejar Lanzar la habilidad Gracias Uff Y los que te quedan Uy Pero que no le estoy atacando A ella Venga No le doy una mierda Uff Que pesadito soy Niño Vale Vamos a ir a por los tontos Estos Porque estoy cansado Te has cubierto bien Qué lástima no se den entre ellos También te lo digo Sí o qué Lo que no vas a sobrevivir Se haz tú Paran aquí Ay Me he parado ¿Qué tal? Mórete ya Hombre Uff Qué pesadilla A ver Primero los que no se protegen Porque es más cómodo Ahí me va No paráis Hostia Mira Ya me he cansado Tú A la Vale Uno menos Tú También A la Verga Tú A la Verga Toma Toma Y toma Ahora Despachado Pa' ti pa' siempre Pa' ti un yunque Pa' ti una piedra Ven pa' acá Vale Pagaré Y le tiro eso a tu compi Pa' ti pa' siempre Vale Joder Qué complicado Que es esto Vale He pachado Son tres oleadas O hay una más Oleada cuatro La madre Que lo parió Uff A ver Igual aquí Me debería poner algo de incendio Por el tema del área Que me viene muy bien Vale Porque más o menos las pequeñitas Con una de fuego Van Despachar Y las pequeñitas Me las quito rápido De encima Vale Ahora quedarían las grandes Hostia Hostia los delays Hostia los delays ¿Qué es esto? El de enrique No me lo termino No le he dado Uh, le he podido parar con el incendio Me la he jugado Toma el viento Uff A pastar Última oleada Última oleada Oleada final Vale Espérate que todavía queda otra Puño No me gusta esta Puedo matar así Sí Pero no Otro más Y una más Me la quiero quitar de encima Ahí estamos Ahí estamos Ya con el inferio ¿Cómo quita, no? El incendio Está bien Tiene su utilidad O sea que da un clipe horror en el suelo O sea que da un clipe horror en el suelo Como para ti, campeón. Joder, pero con todos ataques simultáneos me voy a comer. Es verdad, debería utilizar más Expelliarmus, eh. Como para ti. Es que solo queda este y las arañas. No, debería. Me voy a cargar a las arañas, tío. Porque ya están siendo demasiado pesadas. Joder, dime, da igual. Joder, mira, las Jotis como han caído, eh. Eso quería yo, coño. Ah, me han dado, eh. Que sí, que sí. Cállate, hombre. Quiero una araña. Hostia, me quería cubrir, pero no me ha dado tiempo. Mira, me he equivocado. Bájeme. Vale. Me ha entrado el desmayo, no sé ni cómo. Pero ha entrado. A mí me sirve. ¿Dónde está la otra? ¿Me la he cargado? No. ¡Espera aquí, tonta! Uy. Qué guantazo me lleva. Venga, esto era lo que tenía que parar. No tengo ninguna prisa por matarlo. Me comí un incendio en la cara, eh. Sí, claro, porque tú lo digas. Me cago en su padre. Ya se ha echado otra vez el protego. Ahora lo miro. Para estar por ahí. Tú. Que solo quedas tú. Madre mía, qué estrés. Párate tú. La he vuelto al mismo sitio. La he vuelto al mismo sitio. Uf. Una leche reiniciar. Una leche reiniciar. Lo dios que estrés. Ah. Que llevo 30 minutos. Fácil. ¿20 minutos? ¿Puede ser con el desafío? Joder, qué exageración. O sea, son jodidos, eh. O sea, me faltaría nivel todavía. Porque mira la araña esa última que ha aparecido. Y he tenido que lanzarle todas las cargas que tenía de magia antigua para liquidarla, eh. Joder, me falta nivel, eh. A ver, aquí tengo misiones. Que ni he cogido. Encuentro con la prófuga. Habla con Edgar Adly. Le da dinero y mango de varita. ¿Y este qué es? Vaya con el pozo. Investiga el pozo. Con aspectos. Mierda, no lo he marcado. ¿Por qué si estoy marcando la cosa? Porque no me lo dejan marcar tal cual. Me tienes que desplegar nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Venga, yo lo pongo aquí. Hasta ahora me deja marcarlo, ¿sabes? Antes no. Uf. Debería volver a la sala de los menesteres. Y pillar potis. Bueno, y hacer potis. Porque realmente lo tengo. Creo que no me quedan. Entonces... Eh, este está activado, sí. ¿Por qué el pozo? Investiga el pozo. No me digas. Hablar. Tiene delitos. ¿Hay alguien ahí abajo? Ahí abajo. Disculpa, estoy aquí. Aquí no hay nadie más que yo. Algún miserable desconsiderado ha tirado un pergamino a mi interior y... Se me ha tragantado. Es el propio pozo. ¿Podrías sacarlo? A ver. Buah, ya empezamos con la movida. Esto aquí... Una pluma de aquí... Esto no entiendo nada. Parece algún tipo de mapa. Gracias. Gracias. Qué alivio. Espero que el mapa te sea útil. O al menos que no sea atragante como a mí. Vale, ¿por qué tengo esto activo? Vale, no está activo. Pero quiere decir que hay cerca una prueba de... De Merlin. Vamos a hacerla porque estamos aquí. Literalmente. O sea, es que... Está un poquito más para ir delante. Es una araña. A ver, hemos visto de sobra dónde está. Vamos a hacerla en un momento y hemos visto lo que hay que hacer. Como lo hemos visto ya todo, vamos a aprovechar y hacerlo. Y me llevo una prueba de Merlin de gratis. Eso es. Calla al sitio directa. ¿Cuál no? No. Sí, no. Ahí ha entrado. Perfecto. Nivel 29, ¿eh? No me había dado cuenta del nivel que tenía. Lo tengo ya casi al 30. No. 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 Este ataque Eso es porque es de combate Esto debería ser de defensa Contra las artes oscuras Pero bueno Me lo enseña este Pues me lo enseña este Sí Todo ha salido a la perfección Por supuesto Bien Normalmente diría Que no es asunto mío En cualquier caso Pero usted Quiero que su preparación Sea adecuada Talento y determinación Son una potente combinación Sería una pena Echarlos a ver Hay una combinación De difindo con hielo Que es bastante tocha Molaría que en el aire Fuera dibujando Creo que lo comenté alguna vez Pero molaría que fuera dibujando Es la hostia Es la hostia el ataque ese Vale, misión completa ¿Y subimos de nivel? No No llego a subir de nivel Pese a que estará Esta ya llena del todo Vale, misiones Esto nada por ahora La necesidad de una buena amiga Lo de Alohomora Esto todavía nada Vamos a ver Lo que quiere esta mujer Adelaide Oaks Y luego hacemos La misión principal ¿O qué? Que parece que esta No termina Nunca Tengo ganas de estornudar A ver ¿Tú quién eres, por cierto? Adelaide Oaks ¿Verdad? Recibí tu lechuza No la conocemos de nada Soy Adelaide Oaks Oh cielos Cielos, oh my god Mi tío Rowland Es un comerciante de metales Bastante conocido Entre los duendes Normalmente me envía lechuzas Todas las semanas Cuando está de viaje En su última lechuza Mencionó los negocios De esos duendes radicales Los seguidores de Runrock No he vuelto a saber de él Estoy preocupada Si a eso le sumas El ataque troll Bueno, igual hace un poco Bastante tiempo Me temo lo peor Debería preocuparme Por mi tío O le estoy dando Demasiadas vueltas Yo me preocuparía ¿Tienes motivos Para preocuparte, Adelaide? Tu tío podría tener problemas La profesora Weasley Es mucho menos comprensiva Que tú En cuanto oyó Que iba a ir a buscarlo Me prohibió salir del terreno Está convencida De que puede arreglársela solo Pero no podré Concentrarme Hasta que sepa Que está bien Yo ¿Podrías buscarlo por mí? Por lo que he oído Te gusta la aventura Casi tanto Como al tío Rowland Por supuesto Vamos para allá Me cuentas algo más Sobre el negocio De estar muy bien No me interesa Pero dime dónde está Ya está ¿Puedo salir de aquí Volando con la escoba? Dime que sí Por favor Vale Parece perfecto La cosa Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué o qué? Espérate un momento Te voy a contar una cosa Mira Joder Joder Qué hoste más da No era la tía Quien te quería dar Joder No tengo pócima De cura Quintate de medio Hombre Qué nivel tienen estos Donde Nivel 20 A estos sí que me los como A estos sí que me los como Eso es Que me he tenido en daño por dos La tontería esta Uff Potif En uso de GTA Mira, si podría haber luchado mejor Lanzándoles cosas Por pronto me llevo esto Qué gratis Laceración Ah, ese no lo tenemos Es verdad ¿Este es reparo? ¿De qué lanzar aquí reparo? Ah, pues no Igual es reparo Decide ahí desaparecer Y pueda pasar No veo Ningún Ah, mira Aquí hay cosas Malo El diario del señor La gente de Runrock Ha aceptado reunirse conmigo Pero me siento algo incómodo al respecto Han cambiado sus peticiones Y se han enfadado Cuando les he hecho preguntas He oído Parte de su plan Cuando hablaban de En Tendigonza Tienen Los depósitos de metales Excepcionales Que sirvan Que sirvan Para taladrar No quiero que se enfaden más Ya que parecen Un poco Irascibles Y necesito Esta transacción Quizá podamos llegar a un acuerdo O quizá no Ya veremos Vale, hay que ir hacia el sur Parece Mirad esto primero Ya que estamos aquí Es gratis Vamos a mirar esto por aquí Tranquilamente Toma Un cofre Ala Estas zonas Que es simplemente entrar Un cofre Y irse Me planteo ¿Son realmente necesarias? Y la torre en ruinas El punto que señala el mapa Debería estar justo al sur Vale Y ese sonido de caída Igual es ahí arriba La zona esa que yo ya Esa no la hice Ahora que me acuerdo Esa zona yo no la he hecho La vi Cogí cuatro mierdas de aquí Y me piré Pues esto Es eso tenebroso Madre mía El nivel de esta zona es Vale Vale A pastar Vale Recojo todo esto Me vendrá bien luego Para hacer potis Tengo que hacerme Herbovitalizantes Pero vamos Como agüita de mayo Porque Joder ¿Qué tenemos por aquí? Vale Vamos a intentar ¿La hacemos en sigilo o qué? Ah me han mandado Un punto de De sigilo Roba el virote Derrota a los enemigos Con un tentáculo venenosa Derrota a todos Todos los enemigos Como prefiera Vale ¿Qué tal? No le he dado Me cago en Con mi chiquísima madre Que me vas a dar Tú así Porque me has dado Directamente Si no te han ni levantado El suelo Alma de Canta ¿O no? Vale Uy Herbovitalizante Herbovitalizante Vamos para adentro Parece Quizá tenga más suerte Desde arriba En la fortaleza Aquí Acción 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 Defindo Ahí está El rico por dos Como les entra No No me detendrás ¿No? Eso iba dirigido a mí Seguro que no te voy a detener A bastar Es Broken as fuck boy Necesito Un Seguidor Una escalera Bueno Tienen un troll Tienen un troll Tienen un trollazo Vale Concentración 3 Es lo que leches es Ni El cofre Que lo puedo coger desde aquí Pijama de espuma de mar Perfecto Eso es lo que quería ¿Cómo era para quitarle esto? No me acuerdo Estampa contra el suelo Un seguidor Comandante Mientras salta Rocea un enemigo Un seguidor comandante Pero que aquí no hay ningún comandante Ahí estamos Es que Defindo es insta kill O sea Congelar Y Defindo Insta kill De hecho Voy a mirar una cosa ¿Puedo mejorarme Defindo? Entiendo que sí ¿No? Realmente tiene un punto de talento en Defindo Pero vamos Hechizos Defindo ¿Qué hace? Que pega el de atrás Perfecto Este que tenga área Este no lo tengo aún Pues que pega el de atrás también Si no pasa nada En artes oscuras ¿Esto qué es? Maldición de ralentización Nada No lo uso prácticamente Lo de Lo de arresto momentum No lo uso prácticamente Nunca Por no decir que no lo uso nunca Estoy a nivel 30 ¿Eh? Enemigo que recibe el impacto de Desmayus Permanece Atruido más tiempo Desmayus inflige daño directo Perfecto Recieron un bloqueo perfecto Con Protego Provoca una explosión Que rompe escudos de los enemigos Bloqueo perfecto Enviados proyectiles Protego Al bloquear con éxito Usando Protego El medidor de magia antigua Se rellenará Esto me interesa Porque todo lo que sea Rellenar magia antigua Aunque sea por la cara Me interesa Así que Oye tú Ni tan mal Eh ¿Tengo algo mejor? O simplemente tengo algo Por cierto Vuelvo a llevar los mismos guantes de antes Porque me han dado unos De nivel más alto Legendarios Y con concentración de magia antigua Y no sé qué Así que Vuelvo a llevar los mismos guantes Sin tener que ponerle unos reskin Esto nada Y esto basura todo Túnicas Basura Basura Y vale Más cosas que vender Que siempre gusta Quieras que no A ver Continuamos para bingo ¿Por dónde tengo que ir? Rebelio Rebelio Ahí Parece Vale El troll lo tengo aquí A este lado Pero el troll tiene que ver algo Vale Estampa a un seguidor A un comandante O sea que debería ponerme Esto ¡No! Está bueno Esto Así Este es el comandante Ese es el que quiero yo Ahí te he pillado Es insta kill Por cierto Generalmente Hay algunas habilidades Que son insta kill ¿Por qué? No lo sé Pero son insta kill ¿Qué o qué? Buen ataque Desde 300 kilómetros Igual me alcanzas Este castillo Oculta numerosos secretos ¡Rebelio! Porque lo dice él ¿Sabes? A esta fiesta No se debe venir solo A ver Estoy entrando poco a poco Tío Voy limpiando un poco zona Un poco a los Assassin's Creed Tiene el cuidado Pero un poco a los Assassin's Creed Vale Voy a hacer una Coño Voy a hacer una cosa Para entrar así Así me sirve Ah no No sirve de una mierda Entrar así Pero vale Vamos a ver ¿Qué vamos a encontrar aquí? El puesto avanzado De los duendes Vamos a ir así Un ratito En sigilo No me he puesto nada Realmente Pero me debería poner Igual algo Aunque tampoco Que lo use Es que no lo uso Prácticamente nada Seguramente Si lo usara bien Seguramente sería la hostia Poder entrar ahí A todos lados Es un castigo Para nosotros Tener aquí A ese miserable humano ¿Qué? ¿Qué no me ves? ¿Qué no me ves? Estoy detrás de un muro Soy invisible Soy invisible Y estoy detrás de un pilar No me puedes estar viendo No mientas Si mientes Va a ser peor para ti No La verdad es que nadie Se pone a lanzar lumos En mitad de un combate Me faltas tú A ver Contigo ¿Cómo hago lo del virote? Roba el virote Y un seguidor Ah, eso era Ah, tomo el vento Vale Esto para mí Otra poti Genial Esto Entiendo que también Es interesante hacerlo Aunque solo sea para conseguir Un objeto Es bien, ¿no? Nada A ver Vamos a buscar Eh, ahí Que se mueve un pelín Hermano No sé si soy yo Que le hago fuerza Y hago que se mueva O que realmente No tengo Ah, para estar Ahí va un seguidor menos Runrock No me he esperado Encontrarme uno Ya que está esto Con el candado No me lo he esperado Encontrar aquí a nadie La verdad Anda, mira Aquí está Para llegar el pavo este De aquí arriba Ah, porque hay un cofrecito Brack bordado Vale Algo por allí He visto ese Porque ha querido ¿Sabes? Porque no me tenía Que haber visto Yo creo Como digo Igual si tuviera Más cogida Las mejoras Y tal Igual no hubiera pasado Vamos a entrar En sigilo Toma Que pilla El virote No para nada Uy Ese ha sido Un bloqueo perfecto No le he echado Hasta aquí Pues descendo Vale Ah, es verdad Que no te puedes proteger Te mudiste Ni para ti tampoco Ay, que hay dos Para ti Para siempre Tiene pinta De que no Tiene pinta De que no Sí Es Perfectamente obvio De toda la parte En la que cada vez Que pones un virote Te lo quito Y te lo meto Por el orto La parte más clara Me deja que Estoy en clara De ventaja Ciertamente Sí Con mucho cuidado Vale Vale Uy Estas zonas Estos se veían Algunas zonas De carga Estos Elementos Así como De carga Toma No sé si había Que encenderlo Pero yo no entiendo Toma Ah, le ha afectado La puerta De alguna manera Coño Pues lo he hecho Por hacerlo La verdad La verdad Es que lo he hecho Por hacerlo Eh ¿Puedo abrir La puerta entonces? Pero claro ¿Esta era la que yo quería abrir? No Ah, pues sí La puedo abrir Toma O sea, necesitaba Alimentar la puerta De verdad Vamos bien Enemigos aquí Y alguna cosa más Pero yo en teoría No tengo que ir por ahí Tengo que ir por Aquí Pero igual me podría La torta Contra el Cristo Pero Primero quiero investigar Este lado ¿Esto qué es? ¿No lo puedo abrir? Ah, sí Sí que puedo ¿Puedo abrirlo? Me engañé Judo Máscara de cerámica Pero Es lo que quería Una máscara similar Tendría que tener yo En el Elden Ring Para una cosa Que estoy haciendo Pero no la tengo Qué mierda para mí Nada Lo adivinando Aquí Que nada Realmente Venga Uno fuera Venga ¿Puedo morir más rápido? La que se metió En un momento Todo porque Se han agrupado Y les he podido pegar A todas las habilidades A la vez Vale Voy a poner El tío Directamente O me exploro Toda la zona Igual Vale Tengo que ir al final Si o si por allí O por donde yo ya he ido Buah Me gusta Porque al final Voy a ir Por donde yo quería Que es ir a reventarlos A todos No pero es que Matarlos A todos ¿Qué o qué? A la top A estar Vale Tú también Muerto O sea Que guapo El ataque ¿No? Uy Por detrás ¿Qué o qué? Ah mira Esta era la misión Vale Con masticadora Espérate Eso Lo voy a hacer Toma Para vosotros Jugadores Bueno ¿La ha pegado El colega? ¿Cómo no? ¿Dónde está Mi con masticadora? ¿Sí o qué? Toma Toma Uy Ahí Ahí Ahora Ahora Para estar Véngala Véngala Mírala Qué bien la venga Otra Otra Véngala otra vez Yo te espero Vengada Qué bien la venga Vale ¿Qué más tenemos Por aquí Que pueda recoger? Me gusta que luego La salud se regenere sola Eso es un puntazo Ahora O sea que si haces el combate Por mal que termines Que no dependas de Guantes de cuero negro Que son peores Siempre Hace tiempo Que no encuentro Equipo mejor Que el mío Dando estos guantes Que encontré Hace un poco Relativamente Hace tiempo Que no encuentro Nada que sea mejor Que lo que llevo La de carretto Guapa Vale La Varita de este hombre Esto me lo llevo Esto también Vale Vale Tengo que abrir Yo la puerta La lleva guapa Vale Ahora es Por ¿Dónde? ¿Por aquí? Sí Y Y Lugarita Para él Y poco más La Alvarita Sí que me gustaría Que al principio Se os acordáis Cuando salimos Al principio Cuando salimos La primera vez Con Nati Bueno Vamos a dejar Pero es tontísimo Pero es tontísimo Ya me las he visto Con esos duendes Por Merlin O tienes mucha suerte O mucho talento ¿Cómo me has encontrado? Adelaide es mi amiga Estaba Bueno Acabamos de conocer Como aquí el que dice No podía seguir con el acuerdo Y cuando se lo dije Acabé con los ojos vendados Y entre rejas Estuve encerrado En esa celda infernal Tanto tiempo Que se olvidaron De que estaba allí Oí cosas Ojalá pudiera recompensarte Por lo que has hecho Los malditos duendes Me robaron hasta el último canal Solo puedo darte las gracias De corazón Que has escuchado Esto me enseña Una historia triste La verdad Creo que sé Donde comenzó El desgraciado deseo De venganza De Ranrock Contra los malditos Esto me interesa Aunque en la convención De brujos De 1709 Se prohibió La cría de dragones Ranrock Se topó Con un campamento Ilegal de dragones Era joven Encontraba A esas criaturas Fascinantes Visitaba el campamento En secreto Siempre que podía Sin dar a conocer Su presencia Después de semanas Observando sin ser visto Al fin reunió El valor De hablar Con el mago responsable Ranrock Quería unirse A ellos Y a las criaturas Al mago Se le cayó La varita Y Ranrock Vio una oportunidad La recogió Y fue a devolvérsela Para presentarse La visión De un duende Con una varita Hizo que el mago Montara en cólera Casi mató A Ranrock De una paliza Desde entonces Ranrock Desprecia a los magos Nos ve como seres Crueles Interesante la historia Tú hablas de Duendigonza ¿Entonces hablas Duendigonza? Sí Aunque los esbirros De Ranrock No lo saben Siempre he tenido Afinidad con la cultura De los duendes Siempre quise ser Comerciante de metales Desde que era niño A ver Como afición Es un poco raro Cuanto mínimo Interesante Esta misión ¿Ves? La mayor parte De las misiones secundarias No valen una mierda Hablando en plata Pero esta ha sido De las pocas Que ha De verdad Nos ha dado algo Porque te puede interesar O no lo de Ranrock Pero mira Por lo menos Aquí te cuentan Porque Ranrock De repente Odia tantísimo A los magos Pese a que los duendes No nos tienen A los magos En muy alta estima Pero yo lo sé Me alegra haberlo ayudado Señor Ox Adelaide lo tiene En un pedestal Y yo a ella Se ha convertido En toda una experta En mis usos comerciales Siempre analizando En detalle A mis lechuzas Ojalá no hubiera Recurrido a comerciar Con esos desalmados Una lección Que espero no olvidar Recuperar la varita Es como reencontrarse Con un viejo amigo Tengo que regresar A casa E informar A Adelaide De que estoy sano Y salvo ¿Tú estarás bien? Estaré bien Señor Ox Vuelva con Adelaide Le aseguro Que ella está Más preocupada Que usted Estoy impaciente Por ver A mi querida sobrina Y luego Pienso viajar Lejos de aquí Para mi siguiente Ronda comercial Gracias Que la vida Te recompense Con justicia Por tus actos Que vaya bien Joder Y se hacen TP Yo también quiero Bueno Imagino que cada vez que Imagino que Si le doy al mapa Pues ya le he hecho a mano What? ¿Me dejas ya o qué? Vale Imagino que No me deja abrir el mapa Vale No pasa nada Pues salimos andando Y ya está Ya no lo miramos Claro porque aquí estoy Con una mamorra Coño Se me había olvidado Aquí estoy con una mamorra Entonces tengo que cruzar La puerta Para poder ser Uh Me había dejado esto No sé lo que es Pero me lo había dejado Era por aquí ¿No? Para salir Uh Por aquí Un camino No era para allá Para aquí sí Por aquí hay un camino Que no había visto Interes Dime que hay algún duende Y lo mato de paso Que yo me voy a matar Por matar Que a mí se me da lo mismo Uh Un caramelo Todo es peor Veo cosas Uh Me deja allí un cofre Me he dejado De allí un cofre Porque por aquí Se va por otro sitio Puede ser Pienso que es mucho Pinchito Es muy peligro ¿Qué pasa? Rebelio Me deja Confrindo Difícil ¿Qué o qué? Abajo A pastar Mi mía Se excluye demasiado fuerte Y demasiado fuerte voy Para estas zonas Pero bueno Mejor Perfecto Todo esto para mí Eh Voy a volver para atrás O sea Me deja cosas Una cosa que me dejé Una bolsita Pero un cofre Eso no Eh No sé cómo Ni dónde Pero me deja cosas No me deja esa ¿Dónde están? Por ahí Eh Una cosa azul Ah Una puntenía ¿Así? Ah Mi hijo Por eso me lo había dejado Vale Coño la cámara Estoy flipando hasta allá Todo esto Esto para mí Eh Esto para mí Vale De parijado A tomar el viento Ahora ya sí que nos vamos Creo Porque hay más cosas Pero no No sé Vámonos Y yo imagino Que cuando nos hacemos El TP Igual hacemos lo mismo La misma animación Lo que parece que no hay nadie Para verlo ¿No? Pero entiendo que haremos La misma mierda ¿No? O sea Cuando nos hacemos un TP Que nos piramos por ahí A tomar viento Vamos haciendo Eso de que De que la gente Se desintegra ¿Sabes? Que se Se mete como en un En un agujero De espacio temporal Como si se metiera En un agujero negro ¿No? Voltea el carrete De un troll Para que le den la cabeza El troll estaba por aquí ¿No? ¿Hay alguien ahí? No 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 Ahí está Hola ¿Sí o qué? Vale Otra Otra Una Dos Tres No sé cómo tengo que hacer Lo del Del garrote Para ti Y para siempre Toma Como fetón Y ahora te he marcado Que eso también me viene Muy bien Para hacerte un extra de daño Para ti Y para siempre Con una tentácula venenosa Pues una tentácula venenosa Para ti Toma Toma Ahí estamos Ahí un buen golpe ¡Ah! Me he equivocado De botón De botón De botón Siento ahí parado ¿Cómo patín? Eso sí grita Se acaba ya la tentácula Y patín No Tengo que ponerme Que el desmayo Esta me la daño Es nivel 22 O sea Me podés comer Todo lo que yo te diga Coño ¿Por qué le doy a rodar Antes de tiempo? Al patín Lo matará Yo no quiero darle mucho Yo creo que sí que le he matado A la tentácula Ahí Ahí Bueno Todo porque fuera la tentácula La que lo matara Me sirve Y así hacer otra hazaña De duelo Me sirve ¿Hay algo más por aquí Aparte del troll? No ¡No! Coño ¿Qué cojones? Puede caer Aquí en este castillo Hay algo más Un cofre ahí Chulo ¿Qué tiene ese cofre? Una mierda Qué mal rollo da esto Ha morido Oli Para ti Para siempre El engaño de Ranrock Os ha costado la vida Vale Pilló el cofre Este Era lo que quería Imperdonable Vale Pero yo todavía no tengo Hechizos imperdonables La verdad Entonces a mí Imperdonable Me sirve para bien poco El pozo de Felcro El pozo de Felcro Se secó Hace unos 400 años A causa de una gran sequía Por desgracia Muchos perdieron la vida Entre ellos Un niño Cuyo padre se negó a hablar En los años posteriores Cuenta la leyenda Que los que sobrevivieron Lo hicieron gracias A unos benevolentes Magos y brujas Que usaron una magia Nunca vista Para devolver El agua A esta región Un momento Este no será No será aquí Donde pasaba Todo lo del Puede ser que fuera Esto donde pasaba Todo lo que hemos visto En los En los ¿Cómo se llaman? Las pozas estas Donde metemos el hocico Y no cuentan cosas ¿Cómo se llaman? En los Maniqués de entrenamiento Los habitantes de Felcro A veces Los usan Para practicar hechizos Sobre todo Tras los recientes Ataques de duendes Los estos ¿Cómo se llaman? Que no me acuerdo Coño ¿Los pensaderos? ¿Se llaman pensaderos? ¿La chica esta Morganak Se llamaba? No será de aquí ¿No será esto Donde vivía Morganak No es posible ¿Dónde? Dentro de la casa Igual Vale ¿Cómo cuño Entró a la casa? ¡Alojomora! Por la cara Yo he acertado Por la putísima cara ¿Sabes? También te lo digo ¿Dónde está el de miga? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? El de migaís De día no se ven Hay que ser de noche Me gusta entrar en la casa De la gente Y robarles Divertido Sí, vamos a esperar A que sea de noche A ver si puedo ver El de migaís Pero ¿Dónde coño está? Ah, está aquí abajo No lo veía, ¿eh? Coño ni verlo Vale, pues tengo Otra luna El de miguise Ahora, aquí hay un trocofre Vamos a pillarlo Ya que hemos venido para acá Porque había evitado Venir para acá Porque era parte de la historia Pero ahora que ya hemos venido Porque lo he ido tan puñetero cerca Si está como a tomar por saco Esto va bien Caleras en ruinas Ah, no Era el cofre ese de ahí abajo Lo único que tenía Pero, chacho Corre un poco Tanto, pero que cuando entras En las casas Entiendo que se mueva más lento Pero es que Joder, es lento Bueno, también es verdad Que estamos acostumbrados A ir todo el rato por fuera Que quieras que no Joder Bueno, pues nada A tomar viento A tomar viento, hombre Quítate Gana de molestar Nada más tienen Sí, debería Vale, vamos a ir a la misión Hola, ¿qué tal, Sebastián? Sí Has llegado tú Yo llevo aquí un rato Ah, estamos aquí Han fue a Auror Y se niega a investigarlo Incluso después de que uno de ellos Maldijera a Han Puede que con una varita Además Oí a un duende Referirse a los magos Como portavaritas ¿Se les ocurre a los duendes Tenerlas? Exactamente Por eso estoy buscando respuestas Si voy a curarla Necesito saber Qué fue lo que pasó Han siempre fue La más traviesa De los tres Lo que ya es decir Conociéndonos a Ominis Espero que una visita Sorpresa mía Y de mi nueva amistad De Hogwarts La anime un poco Igual me devuelve A la Anne Que conocí Venga Vamos a casa de mi tío Vamos Por aquí Digo Yo no sé cuál es la casa De tu tío Así que me tienes que llevar tú Estaba antes más animado Con los partidarios De Runrock Merodeando por aquí La gente Permanece oculta No ha llegado Por qué rápido Entramos Yo pienso que esto va a salir mal Sebastián ¿Dónde? Eso Es lo que creo que es Ya lo hemos hablado Chicos Los higos secos No deshacen maldiciones No es posible Cuanto antes Aceptes la realidad Mejor Nos faltan Cosas por probar No Hay Cura ¿Por qué no lo aceptas? Nunca Nunca Lo aceptaré Mira lo que has hecho Lo siento Vete A ver Si no te importa Necesito estar a solas Un poco Pobre Sebastián No era la visita Que esperaba A ver Igualmente no Si no deshace Maldiciones Tampoco costaba nada Que la probar Tenía Primero no tenía Por qué Destruirlo Creo yo Vamos Primero con Anne Siento lo de antes Los brotes de dolor No son fáciles De sobrellevar ¿Estás bien Anne? No pretendía interrumpir No lo has hecho De verdad Y estoy bien El dolor de la maldición Se produce por brotes Y de repente No es culpa de nadie Encantada de conocerte Por cierto Acabas de entrar En quinto año ¿No? Sebastián Me habló de ti Sí Sebastián y yo Nos conocimos Durante un duelo Bastante animado En defensa Contra las artes oscuras La querida profesora Hecat Es una bruja poderosa Y sabe mantener A raya a los alumnos Como mi hermano Y como yo He hecho de menos Hogwarts Pero tampoco Me importaría Estar en Felcroft Si no fuera Tan deprimente Entre los duendes Del castillo Y mi tío Peleándose con Sebastián Cada vez que está En casa Esto ya no es El refugio acogedor Que solía ser Sebastián dijo Que tu tío fue auror Pero que se opuso A ir tras los seguidores De Ranrock La verdad es que No esperaba Que se enfadara Tanto como lo hizo El tío Solomon Está frustrado Por lo que me pasó a mí Y porque Sebastián Cree que puede arreglarlo Tienen buena intención Lo sé Pero mi tío Tiene razón Esta maldición No se puede deshacer Lo presiento Sebastián no puede Aliviar mi dolor Quizá tú puedas Ayudarlo a entenderlo Sebastián está decidido Igualmente Le diga lo que le diga Me temo que eso depende Totalmente de Sebastián Y parece muy decidido Solo espero que no tarde mucho En darse cuenta De que su búsqueda Es en vano Empiezo a estar cansada Debería descansar Gracias por pasarte por aquí Te deseo lo mejor Gracias A ver Querida Ann Juego no es lo mismo sin ti Bueno Sharp Sigue siendo igual de horrible Que siempre Pero ya sabes A lo que prefiero Espero que te encuentres mejor Sebastián Vamos a hablar ahora Con el tío Ese chico me pone De los nervios Disculpe Señor Shalow Ah sí Sebastián es tu amigo Te pido perdón Por mi sobrino No sabe cuándo parar Estaba a punto De ir a ver a Ann ¿Vienes de la casa? ¿Cómo está? Está bien Dijo que se iba a descansar No hay forma de curarla Yo es que estoy con A ver Puede ser que sea Imposible ¿Vale? Te lo compro Pero ¿Por qué no intentarlo? Puede ser que aún No haya descubierto El remedio Hablas como Sebastián También crees que sabes más Que los sanadores De San Mungo Quizá los sanadores No lo sepan todo Señor Sebastián está concentrado En encontrar una manera De ayudar a su hermana Si hay un remedio Él lo encontrará Tu fe en Sebastián No servirá de nada Ann sufre una maldición De magia oscura Y no es como si los duendes Fueran a darnos explicaciones Darle esperanza Es cruel Solo podemos intentar Que Ann esté cómoda Y no llamar la atención De los seguidores De Run Rock Esperanza puede ser buena Es que por un lado Lo entiendo Pero no por ello Tienes que quitar la esperanza Con el debido respeto Señor La esperanza Podría mantener El ánimo de Ann Quizá lo digas Para bien Pero sé que es lo mejor Para Ann Y para Sebastián Son iguales Que mi testarudo hermano Sebastián El que más Si de verdad Quieres ayudar Tendrás que asegurarte De que Sebastián Hace lo que debe Y no lo que quiere No sabe el daño Que puede causar Si no se detiene Es como si supiera algo más Debería ver Cómo le va a Sebastián ¿Por qué no me hace caso? Es mi hermana ¿Cómo estás Sebastián? Has visto de primera mano Con lo que tengo que lidiar Te pido disculpas Por mi tío Reconozco que no esperaba Que se enfadara así Siempre está enfadado Desde que murieron Mis padres Empeoró cuando hirieron a Ann De algún modo Parece culparme de ello No deja de decirme Que soy igual que mi padre Como si fuera un insulto Soy yo quien intenta ayudarla Él ha desistido Simplemente Tanto Ann Como tu tío Parecen convencidos De que no se puede hacer Nada más por ella Me niego a creer eso El dolor de Ann No es solo físico La ha cambiado por completo Echo de menos a mi hermana Y voy a recuperarla Te está clipeando la mano Con la túnica Ten cuidado con eso Eso no tiene que ser bueno tampoco Son capaces de más De lo que cree la gente No deberíamos infravalorarlos Vale Vamos a ver Que nos enseña Sebastián Todos estos restos Proceden de lo que sea Que pase En esa casa abandonada Están excavando En busca de algo Lo reventamos Lo podemos reventar Ahí arriba En esa meseta Es donde maldijeron a Ann Por aquí Daña de dolor Tenemos que rebuscar En estos restos Ranrock Sabe lo que hace Es un honor Formar parte de ello Uy Que se clipea Vale Tengo que ralentizar A un seguidor Vale Dos por una a domicilio Que siempre me gusta Le he dado a esquivar Pero no me hace caso Va con delay Me dice que lo ralentice Con esto Sexto momento Uy Si, si Me van a limpiar Seguidor asesino Venga Esto pa ti Esto pa ti Necesito Al seguidor asesino Seguidor guerrero Seguidor guerrero Sentinela No hay ningún seguidor asesino Uy Y eso me lo he comido Por la cara Me matan Uff Joder Con los pirotes Vale Vale Así mejor Venga Un poquito de fuego A ti Venga va No hay guerrero No hay ningún asesino Que no le doy Coño Este es nivel 30 Con la tontería Anda el comandante Si o que Ah vale Que es que el combate Sigue Ay Me cago en la leche A tomar viento A tomar viento Es que ya me ha hecho Fallar el logro Y se me lo esquiva Ha hecho fallar el de este Quería que era solo una oleada Eran más No quiero Anda mira Ahí Vale Eso si que la cumplo Pero la otra no La putada es Bueno Pues ya estaría Que hay un montón Es demasiado De hecho ¿Dónde estás Sebastián Vale Aquí estaría Para hablar con él Voy a parar Por aquí Y ahora sigo Mas No 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 Gracias.